Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Hoy les compartiré algunos consejos durante nuestra caminata. Número 1. Ejercitar con nuestros perros es muy importante. Según las razas de ellos, tendrán más salidas y otros menos. No basta con tener un jardín inmenso en la casa, ellos necesitan ejercitar fuera para que en los psicológicos se mantengan estables y creen una relación de confianza y respeto con sus dueños. Número 2. Dejar olfatear es importante porque el olfato del perro es el sentido principal y necesitan utilizarlo. Así que dejen que olfateen, obviamente, alejándolo de basura, excremento de otros animales, comida que la gente deje. Tú no sabes si por ahí hay veneno, hay gente mala en este mundo, cochinadas tiradas en la calle, etc. Número 3. Cambiar de rutas. Esto debemos de practicarlo para que el perro sienta que los paseos son más divertidos y que utilicen su olfato mucho más. ¿Sabías que cambiando de rutas y usar más su olfato, descubriendo nuevos territorios, se agotará más tu perro? Así que si vas de viaje, en avión, en bus, en auto o vas a salir de casa ya sea por estudios, por trabajo, muchas horas, cambia la ruta y verás que tu perrito quedará en la casa súper agotado y lo único que querrá será dormir. Número 4. Recuerda que el perro necesita hacer algo para tener una recompensa. Y para que me entiendan mejor, el pensamiento del perro sería así. Tengo que ejercitar para luego obtener mis alimentos. Porque recuerden que antes de que el perro sea domesticado, ellos cazaban su propio alimento. Entonces, ejercitar, caminar con nosotros diario es una manera de mantener esto de su naturaleza, de sus antepasados. Así que ejerciten a sus perros para que ellos sepan que haciendo esto van a obtener sus alimentos. Con esto les quiero decir que mi rutina es así. Yo camino con Candy por las mañanas, regreso, la aseo, tomo un descanso y luego le sirvo su comida. Número 5. En caminatas, protege a tu perro de la pista, de autos, cuando van de retroceso o cuando van a pasar. Tienes que estar muy alerta. No utilices el teléfono. En este caso, yo he grabado para ti para poder hacer este vídeo. Número 6. Cuando se acerquen donde hay personas, ajusten la correa a ustedes para mantener el control de sus animales. Uno nunca sabe. Porque también en este mundo existen personas que no aman a los perros o que tienen traumas o alergias y debemos de respetar el espacio de otros. Y es importante también decirte esto. Confiamos en nuestros animales, pero como quiera no sabemos la reacción de ellos por el tipo de energía que ellos puedan capturar de otros y sus reacciones. Número 7. Usar un buen collar o arnés con la correa adecuada según el peso del perro para poder tener el control de él. Es importante también evitar el uso de la correa retractable. Estas correas déjalas para los parques o espacios abiertos donde tenga tu perro más libertad, pero no en la ciudad. Eso sería todo. Si les ha gustado este vídeo, suscríbanse a mi canal si son nuevos. Si ya me ves y todavía no te has suscrito, ¿qué esperas? Estás bienvenido a hacerlo el día de hoy. Por favor dejen su like y pueden comentar lo que quieran aquí abajo en los comentarios. Nos vemos por las redes sociales. Bye. Bye.